Mon Amor Para Ti Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar, no me causes más dolor Mi amor, olvídate de mí Aunque yo nunca, pero nunca me olvidé de ti Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos comas y nos haces tiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar No me causes más dolor ¡Adiós, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor!